Hola que tal Dreamers, una de las cosas que más preocupa a los estudiantes son los temidos exámenes ya que siempre hay materias complicadas en las que no sabemos todas las respuestas, por eso algunos alumnos toman la dura decisión de hacer trampa en las pruebas con diferentes métodos y así como los jóvenes se les ingenian para copiar, los profesores también han tenido que inventar formas muy complejas para frustrar los intentos de sus estudiantes. Hoy les traemos métodos antitrampa que les dejarán sin ganas de volver a copiar, antes de empezar no olviden dejar su like en el video y suscribirse al canal, ahora si empecemos. La tecnología ha ayudado a perfeccionar los métodos de copia para muchos estudiantes, ya que las respuestas pueden ser encontradas fácilmente en el celular o en un smartwatch, por eso los profesores han decidido sumarse a la era tecnológica con sus propios métodos para evitar que los chicos hagan trampa. En algunas instituciones como el Colegio Science Thomas More de Bélgica han decidido implementar un sistema de drones para la temporada de exámenes. Estos dispositivos vuelan alrededor de la clase y capturan todos los movimientos de los alumnos a través de una cámara GoPro, por lo que el maestro puede comprobar si sus estudiantes están haciendo algo indebido. Muchas veces los estudiantes esconden trozos de papel con las respuestas del examen en sus bolsillos. Para que eso no pase con los postulantes a soldados en la región de Bihar, en la India, a los candidatos que se presentan para el examen de reclutamiento del ejército, se les pide que se sienten en ropa interior para evitar trampas. Además tiene que realizar el examen tomando dos metros de distancia de sus compañeros para que no puedan ver las respuestas del otro. En países como China la educación es muy estricta y hacer trampas significa meterse en serios problemas. Por eso en algunas escuelas y colegios se tomó la iniciativa de que los estudiantes den sus exámenes en el patio de la institución. Los chicos son ubicados a dos metros de distancia y varios profesores pasean por el lugar, vigilando que nadie esté observando el examen del otro alumno. Los sombreros antitrampa son un método real. Aunque parezca una idea sacada de una película de comedia, en la Universidad de Kassetsar en Tailandia, las estudiantes de la clase de textiles utilizaron un sombrero que no les permitía ver a los lados para copiar a sus compañeras. Una estudiante subió la imagen a Facebook donde se puede apreciar a todas las chicas del salón usando una banda con dos hojas blancas, una a cada lado, centrando su visión únicamente en el examen. La fotografía se hizo viral y causó mucho revuelo en las redes sociales, pero después se aclaró todo, ya que fueron las mismas estudiantes quienes propusieron ese loco método para evitar copiarse. En el Centro de Aviación Civil de Tailandia les pareció una excelente idea el uso de sombreros antitrampa como los de la Universidad de Kassetsar, así que los directivos decidieron mejorar la técnica con cajas anticopias para los candidatos que quieran entrar a la institución. Estos dispositivos de cartón son colocados sobre las cabezas de los estudiantes cubriendo totalmente los lados de su rostro, por lo que les permite enfocarse completamente en la prueba que tienen al frente. Copiar con el celular se ha vuelto un problema para la mayoría de colegios, por eso muchas instituciones son drásticas y prohíben el ingreso de estos dispositivos a las aulas en tiempos de exámenes. Aún así los jóvenes son astutos y logran llevar sus teléfonos sin que nadie se dé cuenta. Así que para evitar esas situaciones, en algunos establecimientos educativos se utilizan detectores de metal con los que se comprueba que los estudiantes no tengan ningún elemento de este tipo antes de entrar al salón. Más de 10 millones de estudiantes chinos rinden el examen Gaokao cada año, el cual es considerado como el examen más difícil a nivel mundial. Debido a la gran cantidad de alumnos que entran en cada aula, es imposible para los maestros vigilar que no estén haciendo trampa. Por eso cada salón tiene varias cámaras con las que es posible ver todos los movimientos de los postulantes. Esta vigilancia es realizada por personas que están dentro de habitaciones llenas de pantallas con las que pueden ver todo lo que sucede en tiempo real. Aunque la tecnología es un gran aliado para los maestros, existen algunas instituciones que no tienen demasiado presupuesto para invertir en costosos drones o detectores de metal, así que algunos profesores deciden vigilar a sus estudiantes de forma casera. Esta foto se viralizó por todo el internet, ya que el docente de esta escuela se subió sobre la puerta de la clase para tener una mejor visión de lo que hacían sus estudiantes durante el examen final. Algunos profesores no son tan extremos como para poner sombreros antitrampa o cajas sobre las cabezas de sus estudiantes, por lo que prefieren métodos que conserven la privacidad de los alumnos al momento de rendir un examen. Un gran ejemplo son estos cubículos que rodean todo a la mesa y dan intimidad a cada estudiante con su propio puesto. Pueden realizarse uniendo un par de carpetas de cartón y listo. Los estudiantes no tendrán la oportunidad de copiarse los unos a los otros, aunque tal vez puedan sacar su celular sin que el maestro se dé cuenta. Al parecer muchos maestros son fanáticos de los sombreros como un método antitrampas. En la escuela de Bihara en China, los alumnos deben usar un gorro de periódico para evitar que puedan ver a su alrededor. Esta fotografía de unos alumnos cubiertos por hojas de papel se hizo viral de forma inmediata. La medida es una buena técnica para lugares con poco espacio en donde no se puede separar a los estudiantes con varios metros. Y bueno Dreamers, sabemos que los exámenes pueden ser muy estresantes y llenos de presión, por eso lo mejor es estudiar y prepararse bien. Dreamers, ¿ustedes han copiado en algún examen? ¿Cuál ha sido su forma más loca de hacer trampa? Escríbanlo en los comentarios. No olviden dejar su like y suscribirse a DreamyTV, además de unirse a nuestros canales secundarios que están en la parte de abajo. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto del contenido increíble que les tenemos preparado cada semana. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que les dejaremos en la descripción. Cuídense mucho Dreamers y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!